hola a todos y tal yo soy sarita bienvenidos al canal hoy les vamos a ofrecer unas riquísimas empanadas árabes o la machine bueno empecemos con la receta bueno para la masa necesitamos los siguientes elementos medio kilo de harina 350 mililitros de agua una cucharada de azúcar una cucharada de aceite 30 gramos de levadura fresca y una cucharada de sal bueno primero vamos a proceder a hacer la esponja para la masa entonces agregamos los 30 gramos de levadura seca le ponemos el agua y agregamos una cucharada de harina y una cucharada de azúcar para que alimente la levadura mezclamos todo esto y lo dejamos tapado para que el ante la bueno comenzamos primero echando la harina donde el lugar donde vamos a amasar le hacemos un hueco echamos la sal todo al borde para que no toque la levadura también le ponemos una cucharada o dos de aceite en el medio comenzamos a poner la espuma y así comenzamos a amasar bueno como pueden observar acá tenemos ya la masa hecha y ahora la vamos a dejar descansar hasta que eleve mientras tanto vamos a empezar a preparar el relleno la tapamos bien y la dejamos descansar bueno para el relleno vamos a necesitar una cebolla grande o dos cebollas medianas la cual la procese con un cuarto de dulce membrillo a esto le vamos a agregar dos jugos de limón y luego le agregamos jugo de tomate más o menos 250 a 300 gramos de pulpa de tomate le agregamos 200 gramos de quechú mezclamos y le vamos a agregar condimentos acá tengo comino y tengo pimienta turca que son varios condimentos unidos bueno luego de la pimienta turca le incorporamos sal todo para que tenga un muy lindo gusto y le incorporamos también medio kilo de carne picada la cual vamos a amasar y va a tomar todos los sabores es preferentemente que lo preparen una noche antes así toma todos los gustos y por último le vamos a agregar el aceite nos tiene que quedar una preparación con gusto agridulce bueno ahora vamos a proceder a preparar las empanadas árabes tengo una fuente un poco aceitada y voy a proceder a hacer bolitas para hacer el disco de la empanada bueno acá ya tengo las bolitas preparadas y entonces estiro la masa así con la mano el que quiera la puede hacer con el paro de amasar a todo esto ya tengo el horno encendido precalentado bueno les voy a decir un secretito para que salgan bien y crocantes primero yo las caliento en el piso del horno durante 4 o 5 minutos y luego la pongo en el medio de esta forma el membrillo queda como un caramelo vamos al horno bueno y así han quedado las empanadas turcas muy ricas sabrosas espero que la disfruten bueno espero que les haya gustado esta receta que la prueben que es muy rica y no se olviden de suscribirse y reactiven la campanita bueno los espero en la próxima receta chau chau y y y y y y y